Hola productores de aguacates, espero que todo bien. Relacionado con el video anterior vamos a ver las deficiencias de nutrientes que podemos tener. Si tenemos un pH ácido o un pH alcalino. Para que también pues tener una idea pues eso, si tenemos unos suelos más ácidos o unos suelos más alcalinos. Vamos a, más que, bueno lo que voy a explicar es por ejemplo el nitrógeno en que rango se absorbe bien, el potasio en que rango se absorbe bien, el fósforo, el calcio, el boro, el molideno, microelementos, hierro, zinc, cobre. Más que nada para tener una idea. Y nada, como ya dijimos en el otro video, pues sabemos que si tenemos tierras ácidas, el pH se sube añadiendo cal o carbonato cálcico. Y si tenemos tierras alcalinas, pues se baja un poco el pH utilizando abonos de sulfato que traen azufre. Y el mismo azufre, el azufre fungicida de toda la vida. No sé si hay alguno más especial que viene más... Creo que hay algún azufre más especial que viene para eso, para poner por la tierra. Que lo podéis aplicar vos mismo si tenéis riego, aspersión, es ideal. Lo pones, si tienes fuerza de agua o tienes un motor o lo que sea, lo pones en la misma abonadora y riegas. Pero claro, como dije en el video anterior, todas estas cosas tenéis que ser asesorados por una persona que vaya a ver tu terreno, tenéis que hacer el análisis de tierra para saber qué grado de acidez o qué grado de alcalinidad tiene tu tierra para saber si tienes que echar más o tienes que echar menos. Porque claro, no te puedes pasar. Porque por ejemplo, si echas demasiado azufre, para bajarlo al igual lo puedes bajar demasiado, el pH de la tierra, ¿sabes? Entonces puedes hacer las cosas mal. Pero bueno, vamos con lo que vamos. Por ejemplo, decir que el nitrógeno... No tendremos ningún problema de disponibilidad de nitrógeno para nuestras plantas siempre que el pH del suelo se encuentre entre 5,5 y 8. Entre 5,5 y 8, el nitrógeno es bien absorbido por las plantas y por el aguacate. Entonces, potasio, el pH del suelo es 7, pero no existe ningún problema de asimilación de potasio. O sea, el pH neutro. Si el pH del suelo es normal, cercano a 7, no existe ningún problema de asimilación de potasio. Pero pH más de 8 se produce un antagonista con el calcio. O sea, es que es importante el tema este de los pH. Como sabemos, para no equivocarnos, ya dijimos en el vídeo anterior que el aguacate le gusta un pelín el suelo ácido y absorbe todos los nutrientes entre 5,5, pero me parece hasta un poquito entre 6. Tenemos que entre 6 y 7 es lo ideal para el aguacate. El 5 con algo, por encima de 5,5, 5,8, 6, por ahí está perfecto el pH para lo que es el cultivo del aguacate y puede absorber todos los nutrientes. El fósforo también entre, a ver, si está por más grande de 6,5 precipita con hierro y aluminio. Entre más pequeño de 7,5 precipita el calcio. Y entre 8,5 se solubiliza con el sodio. Más o menos el fósforo en los sacos, yo me acuerdo que, por ejemplo, el fosfato monamónico, que tiene un pH bajo. Tiene un pH bajo. El calcio es un elemento por excelencia en un suelo básico o alcalino. Una planta cultivada en un suelo ácido es susceptible a tener problemas de carencia de calcio. Repito, una planta cultivada en un suelo ácido es susceptible a tener problemas de carencia de calcio. Todo dependerá de los niveles necesarios para su desarrollo. O sea, que en suelos ácidos hay que tener un poquito de cuidado con el tema del calcio. O sea, que hay que subir el pH de tu terreno y quizás tengas que aplicar un poquito más de calcio. Y sabemos que el calcio es bastante importante en el cultivo del aguacate. No nos puede faltar el calcio. El boro, también un micronutriente junto con el zinc, importantísimo para el aguacate. Por lo menos para el aguacate haz. Cuando el suelo tiene un pH alcalino, o sea, por encima de 7, se presentan deficiencias de boro. Pero yo lo tengo un poco ácido y también tengo deficiencia de boro. Pero claro, porque había aplicado bastante poco. Como digo, yo prácticamente todo lo que sé lo he aprendido en los dos últimos años. Porque la verdad que los primeros años yo estaba dedicado a otras cosas. Yo sembré las plantas y sí, me informaba un poco por internet cuando tenía tiempo. Pero estaba más liado y así están las plantas. Que algunas no, pues ha pasado lo que ha pasado. Que si no estás a uno pendiente y tal, empiezan a aparecer los problemas, empiezan a aparecer las deficiencias. A ver, no todas las plantas las tengo mal, pero sí, si hay unas cuantas plantas que deberían de estar mejor. Y lo peor de todo es que puede ser hasta la misma fitóstora. Y vamos a ver. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado en otros vídeos y este más de otro vídeo. El molibdeno. Si el pH de un suelo es ácido, las plantas cultivadas en él son susceptibles a presentar carencias de molibdeno. También. Yo no tengo carencia de molibdeno. Y tengo el pH un poquito ácido. ¿Qué es lo que utilizo yo para subir mi pH en mi tierra? Carbonato cálcico. Informaros, no es muy caro y todos los años le he hecho más o menos medio kilo por planta. Mis plantas tienen 7, 8 años algunas. Más o menos. Pero claro, vuelvo y repito. Eso tiene que ser asesorados por un profesional. Porque dependiendo de la edad de la planta y dependiendo del pH de la tierra, tú tienes que echar una cierta cantidad u otra. Hierro, magnesio, cobre, zinc y aluminio. Todos estos elementos aumentan la sublubilidad y disponibilidad para la planta cuando el suelo es ácido. O sea, los microelementos cuando el suelo es ácido, a medida que el pH disminuye, aumenta su movilidad. Por lo tanto, un suelo básico o alcalino es susceptible de presentar déficit de hierro, magnesio, cobre, zinc o aluminio. Recordemos, por ejemplo, la clorosis férrica. La más famosa de las carencias por falta de hierro y su corrección con dichos quelatos. Pues sabemos que en tierras un poquito alcalinas suelen presentar las plantas deficiencias de micronutrientes o microelementos. Lo dicho, no por tener un suelo alcalino vamos a tener con total solubilidad carencias de los elementos que tienen poca movilidad en el pH alcalino. Todo dependerá de la sensibilidad del cultivo y el poder de adaptación de dichas especies. O sea, que tampoco nos asustemos con el tema de que si tengo un pH alto ya no va a absorber los micronutrientes. De todas maneras, los micronutrientes, también en el aguacate, se recomienda mucho, también por la tierra, también, claro. Si tenéis que hacerlo también por la tierra. Pero también, de vez en cuando, si podéis o el tiempo os lo permite, es hacer aplicaciones foliares, también de microelementos. Igual que las algas, igual que los aminoácidos, también se recomienda mucho hacer aplicaciones foliares para la planta. Vuestras plantas de aguacate os lo van a agradecer. Y bueno, más que nada, más que nada eso. En un suelo ácido o excesivamente ácido presentan con menor actividad los microorganismos y un menor desarrollo radicular. La asimilación del hierro mejora, como hemos comentado antes, pero no lo hace por igual la del fósforo o el nitrógeno. Elementos muy importantes de cualquier cultivo. Sin embargo, para que realmente pensemos que vamos a tener problemas de pH ácido, es a partir de 5.5. Ya por debajo de 5.5 ya empieza a ser una tierra ácida, bastante ácida. Entonces, si tenemos pH menor de 5.5, tenemos que subirlo. Tenemos que llegar por lo menos a 6. Menos movimiento tenemos con pH alcalino. Bueno, a partir de 7.5 ya podemos empezar a tener problemas por exceso de insolubilización de hierro. Muchas plantas de nuestro jardín manifiestan problemas por falta de hierro. Su detección por parte nuestra es muy fácil. La respuesta a las aplicaciones de quelato es muy rápida. Pues nada, señores, más que nada, espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse al canal, denle a la campanita. Si les han servido los vídeos o les están sirviendo los vídeos, estáis aprendiendo cosas, agradezco... Hay un enlace abajo que podéis hacer alguna donación, invitarme a un café o algo. Y nada, suscríbanse y espero que les estén gustando los vídeos. Dejen comentarios y un saludo. ¡Gracias!